En medio de un allanamiento realizado la mañana de este miércoles, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional, un joven que era buscado por estar siendo acusado de participar en el asesinato de un nacional haitiano en la calle Sánchez de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Argelis Manuel Paredes Peña, de 19 años, quien está siendo acusado por el segundo implicado, Misael Simé Peña, de ser la persona que disparó contra Patricio Pie, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. El padre del supuesto matador asegura que su hijo solo se defendió. Una hermana de Paredes Peña, identificada como Rosana Paredes, se quejó de la actuación policial. Sin embargo, estábamos hablando con vulgo porque lo íbamos a entregar, estábamos colaborando con él. Ellos no podían llegar de esa forma que ellos llegaron. ¿Cómo llegaron ellos? ¿Cómo llegaron? Rontiendo puertas, llegaron ellos. Y mami de embarazada. ¿Dónde fue que lo agarraron a él? Ayer en el apartamento. Estábamos colaborando con ellos porque lo íbamos a entregar y ellos no podían hacer eso. Y dándole golpe. Ellos no tienen que por qué darle, darle la mano. ¿No habían hablado con oportunidades? Estábamos hablando con ellos, sin embargo ahorita lo íbamos a entregar. Y mira cómo ellos se apoyaron. De esa forma ellos no se apoyaron. ¿Qué tuvieron? El hermano. Y otra cosa, el problema era con el primo mío. ¿Por qué fue el primo mío? Porque yo no sé por qué era con el primo mío. Entonces sin embargo el alquiano le laigó con un machete al hermano mío, ellos tenían que defender, ellos no se van a dejar matar. Testigos oculares revelaron que el agresor le protestó al extranjero porque lo estaba mirando mucho. Por lo que de inmediato haló una pistola y le propinó el balazo que le causó la muerte. La Sánchez para allá, pero él estaba jugando un domino. Pero se pasaron dos tipos. Cuando miraron al tipo, el tipo preguntó por qué tú estás mirando a mí así. Y me dijo, yo tengo mis ojos, por qué yo no puedo mirar a una gente que va a pasar. Él dijo, uno tiene que mirarme. Patricio dijo que no, pero yo tengo que mirar. Él dijo a Patricio, el problema es que yo vine por mi abuela. Cuando se metió adentro de una casa, se cubrió un cuchillo para dar un cuchillazo a Patricio. Después hay uno que lo quitó, que lo quitó el cuchillo. Y se fue, después vino con un arma fuego, lo pegué a un tiro a Patricio atrás. Un representante de los derechos haitianos dijo que espera que se aplique justicia en este hecho. Yo quiero la justicia para cumplir. Porque todo haitiano, hay muchos dominicanos, tú sabes qué pasa. Hay una tristeza allá de Haití. Por eso nosotros estamos trabajando en la pastabilidad. Porque esos grupos delincuentes allá de Sánchez, eso ya se hace, ayer me saludó a hacer las investigaciones. Ellos tienen un grupo fumando delincuentes. La familia que hace eso, que puede preso también, la familia. Porque la familia aportadora, por eso yo vine a mi casa, tiene muchos problemas. Porque hasta la policía, ellos no respetan, pueden respetar la ley, la ley te puede respetar. Porque yo soy de derecho, yo soy aquí defensor, no hay chanelos de dominicanos a mí. Solo no solo, cualquier chanelos que hace una cosa, nosotros apresarlos, apresarlos. Porque hay muchas familias apoyadoras, por eso aquí Sánchez, tiene muchos problemas por la familia. Contra un apreso, a la familia atrás de la, atrás de la, para suéltalo. Mañana hace lo mismo. El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.